Para una tarjeta roja, este 4-4-2 se las trae. Esto es Parámbulo. ¡Eso! Bueno, quiero saludar a nuestro amigo Paico que me dice que es una bendición que Carlos esté en este programa. Le debe encantar porque a ti te cierran las persianas bien temprano, ¿no? Y para que estés tarde aquí es porque... Pero cuenta cómo lo invitaste. ¿A Carlos? O sea, cómo se hizo la invitación, sabiendo que duerme temprano y que es como molestarlo, ¿no? Claro. En serio, lo digo. Claro, es que, bueno, Carlos ya nos había dicho que iba a venir al programa y, bueno, había un día que tenía que llegar, ¿no? Y que es mejor que le diera el aniversario del Callao. Y que es mejor que le diera el aniversario del Callao. Es una historia más profunda que escuchar en mi vida. Pero es que nosotros chateamos de otras cosas, pues. Entonces, me escriben y me dicen que fue, que fue, así como sale en su película. ¡Cáfate! Re Contra Loca la está rompiendo más de 250.000. ¡Adiós, amigo! Re Contra Loca. ¿Aquí ya suene como fue al teatro? Claro. También podemos hacer a Cherry las chamitas que he estado haciendo. ¿Cómo estaba haciendo? No, no, las chamitas ahí, pero no sé si las puedo mencionar. No, no se puede, no se puede. No se puede. Cosas culturales nomadas, Michael. Gracias. Bueno, ya tenemos la mesa de tecbol aquí. Se van a enfrentar. Por un lado, el señor Michael Zuccar y Carlos Lobatón para conmemorar estos ocho años que han pasado del show de goles, ¿no? Cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Cuatro nomás han pasado? ¿Y cómo ha sido esto? Ah, sí que ha pasado mucho. Me parecía mucho. Ya, cuatro años, ¿sí que ha pasado? Cuatro años han pasado. Ese es el estrés laboral, mi hermano. Un aplauso para el equipo de Carlos Lobatón con Michael Zuccar, por favor. Bueno, para un lado, yo quiero pedirte disculpas de frente, ¿ah? De frente, antes de empezar, te pido la disculpa del caso. Anda nomás. Y por el otro lado, yo no voy a poder jugar por un par de lesiones que tengo. Ya. Verdad, Fernando Gilardi tiene el apunte de cuántos grados tiene que estar el agua con hielo para mañana meterme. Entre ocho y diez grados es lo ideal. Y ya, o sea, los cuatro grados. Me ha mandado específicamente un mensaje para que te diga. Para que me cultupe. Para que me deshacen. Muy bien. Entre ocho y diez grados. Lo preparó a Diego Elías. También. Sí, sí, sí. Me habló Diego Elías de eso y nos mandó fotos también con esa terapia. Fuaba bien, ¿ah? ¿Puedo hacer una acotación? Acotación. Hay que decirle, señor, que no me la tiré muy lejos porque estoy un poquito sentido. No te ha sentido. Muy bien. Si me la tiras muy lejos, me quedo parado. Nicolás ha entendido, ¿no? No te preocupes, hermano. Cualquier cosita, si te está yendo muy mal ya, entro yo hasta lesionado. Una consulta. ¿Te puedo apoyar las manos, los pies? Sí, sí, sí. ¿Me puedo subir? Sí, me puedes subir. De hecho, si el balón pasa en la mitad de la cancha, tú puedes. No, sí, porque yo me puedo subir acá. Sí, sí, sí. Señores, hoy Al Ángulo regala 300 soles en efectivo, señoras y señores. 300 soles en efectivo. No, todo se puede. 300 soles. ¿300 soles? Ah, pues sí. ¿Qué? Televisión. ¿Tú dices? Sí, ya. Después te va a bajar. Calentamiento, atención. Ah, su madre. Pedro, ¿tiene algo que decir o no en este calentamiento que recién inicia? Pedro, cuéntanos. Vamos a comentar el partido, ¿no? Ok, tú comenta y el relato, ¿te parece? Perfecto. Vete, Pedro. Bueno, este es un calentamiento un poco frío, como los 8 grados que pide Fernando Aguilar. Un calentamiento frío. Un calentamiento que parece criogenización. Una cosa más fría que... Qué fino. Más fría que donde terminó el Titanic. Ahí está. Muy bien. Dos horas más de calentamiento y ya le agarran el truco. Yo no estoy seguro, si viene el medio es tuyo. Bueno, Pedro, cuéntanos. Sí, pues sí. Ya. ¿Cómo ves a los dos equipos? ¿Cómo llegan? Los veo diferentes. Estoy mirando mucho para la izquierda, que es un equipo... Claro, Pepa. ¿Cierto? Ahí no. Ahí está. Espera, espera. Aguanta, aguanta. No bañes la señora, la fija puede ser mal. Podemos agarrar la cancha un poquito. Claro. Tú me avisas. Pero si te viene acá, agállate un poquito para la cabeza. Tú me avisas, no me acalo. ¿Qué es lo que pasa? Qué extraordinario. Ahora, esa es. Ahí está. Ahí está. ¿Viste? Ya está. ¿Ya comenzamos? Como quiero. No voy a leer ni a escribir. Señor, comenzamos. Vamos a comenzar. Tenemos el silbato. ¿Cuántos puntos son? Tenemos el silbato, por favor. Después sigue el abanderado de Estados Unidos. Un poquito más rápido. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos puntos son? Son 15 puntos. El día de hoy nos encontramos con un... ¿15 puntos? 15 puntos. 15 puntos. Tenemos 45 minutos todavía. El día de hoy, Franco Cabrera en el relato. Y aquí a mi lado comentando una de las estrellas del Mundial de Estados Unidos 94. Un fuerte aplauso para Pedro García. Ya sabes lo que te vas a decir después, ¿no? Tap rapo, joven, el buzo de Estados Unidos. Después que caminó con la torcha aquí. Tal cual, tal cual. Muy bien. ¿Estamos listos? Ya. Tres, dos, uno. Arranco el partido. Señores y señores, el cabezazo de José Chávez. Recepción de Carlos Lobatón. Michael La Paz. Claro. Qué bonito remate. Punto para el equipo de Carlos Lobatón. Si choca el Baki, si choca el Baki, cierra la boca nomás, señor comentarista. Cierra la boca, vamos. Ahí está. Punto para el equipo de Carlos Lobatón, señores y señores. Sigue el partido. Carlos Lobatón tiene un saque pimponesco. ¿Cómo es eso? Tiene un saque pimponesco, japonesa, japonesa, japonesa el saque de Carlos Lobatón, propio de la ELU, donde ha entrenado béisbol. Ahí está. Vuelve punto para el equipo de Carlos Lobatón. Vamos a sacar ventaja de ahí, jugamos normal. Yo le recomendaría a Michael Zucker sentarse nomás, que parece que la cosa va a quedar... Agárrate energía a la base. 5-1. Ahí va. 5-1. Eso me recuerda que es mucho. Está bloqueado, o sea, está bloqueado. Espérese, espérese, espérese. ¿Cuánto va? 5. Perdón. 6 a 1. Lo bueno es que... A 1 o a 0. A 0. Lo bueno es que después de esta presentación, claramente sabemos por qué perdió mi equipo ayer, ¿no? Entonces... ¿Un ratito? Espera, 6-0. 6-0. Hagamos una apuesta. Si nosotros volteamos y terminamos ganando, ¿qué les parece? 600 soles. Hoy, vomitar deporte, regala 600 soles. Así que vayan sacando plata, porque no se les va a salir. No vayan a decir, ya, y vamos a medias, por favor. No, 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 no. Vamos. Dale, dale. Ahí va a arrancar el partido con este saque pimponesco de Carlos Lobatón. Qué buen remate de cabeza de... ¿Listo? Conécto, molesto. 7. Sale fuera. Muy bien. Ahí está. Carlos Lobatón ayudando. 8. Lobatón ayudando al tema televisivo. Parece que le ha dejado el saque pimponesco y se le está dando bombeadita, pero ni aún así. Listo. 9-0. Ni una sale, ¿eh? Ahí va. Una. Bien. La única bola que tocó... La segunda, la segunda. La segunda. Error de Michael Zucker. Vamos. Arriba. Ahí está. Muy bien, Michael Zucker. Ahora sí, se prendió el juego. Ahí está. Bien. Punto para el equipo de Carlos Lobatón. Algo que decir la gente que saca mal. Las Olimpiadas de Atlanta. No lo tienes. Dale para que la toque. Dale para que la toque porque tenga igual. Sí, sí, sí. Tiene un grado olímpico de Atlanta, por favor. Pero García. Adelante. Dale, dale. De manera tan estúpida. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, por favor. Por favor. El partido va 10 a 1. El único punto a favor del equipo de Diego y José. Ha sido gracias a un encargo de Michael Zucker. Ha sido un pequeño regalo para que el tema del coaching pueda funcionar. Gracias, Juan. ¿Cuánto tiempo queda? Porque pensábamos que esto iba a durar media hora, pero... Inflemos un poquito, ¿ok? Hasta los 15 y luego vemos si cambiamos los equipos o no. Vamos. Saca el equipo de Carlos Lobatón. 11. Atención, para los que recién se enganchan, en el equipo de Carlos Lobatón también está Michael Zucker. Hay que decirlo. Ahí va. Punto para el equipo de Carlos Lobatón. Atención. Y si quiere, cuando estoy ganando, me puede tratar bien, ¿no? Saca, entonces, saca. A ver, que saque Michael, que dice el público. Que saque Michael. Gracias por eso. Gracias. Como dice ese comercial de televisión, La Falla. Vamos, tío. Dale. O sea, no tengo nada que ganar. No, 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 no. Ahí está. Ajá. No sé qué decirte. Escúchame. Si la bola va de aquí para abajo, usa los pies. 11 a 2. 11 a 2 va el partido. Se recupera anímicamente el equipo de Diego Revaletti y José Chávarri. Buen sac el de Diego Revaletti. Esa es buena. Claro. Lo maté muy bien. 12 a 2 puntos para el equipo de Michael Zucker. ¿Puede se loggea el pivoteo o algo mío o no? No, lo cuesta, Mike. Gracias. Cuéntame. Cuéntame. Un ratito. Cuéntame. ¿Qué te ha parecido este último punto? Listo. Ahí me deja. No, no. Quería decir una parada muy subida de tono, pero mejor no digo nada. Muy bien. ¿Algo que decir del jugador Michael Zucker? Sí, discreto. Discreto. Discreto, sí. Dale, dale. Como tú en los comentarios. Ahí está. Sigue el partido. Cabezazo de José. Va a rematar Carlos. Otra vez cabezazo de José. Michael Zucker haciendo un gran esfuerzo. 12 a 3 para el equipo de Diego Revaletti. Es un partido rápido. Un partido rabudo. Un partido del que tenemos que hablar mucho, ¿no, Pedro? Sí. Ya tienen cuatro, está bien. 12 a 4. Ahí está. Grandes comentarios. 13 a 4. ¿Vas acá? Dale, dale tú. 13 a 4. Con curva, con curva. ¿Por qué? ¿Ya quieres acabar el partido? 13 a 4. Ay, qué buena. Uh, arribita. Eso. Michael, muy bien. Dale. Ahí está. Ah, gané. 14. Acá estamos de repente arriesgando nuestra vida, Pedro. Nuestro... Match point. 14 a 3. 4. ¡Gan de Loba, vamos! 15 a 4. Ganó el equipo de Carlos. Lo ganó, señores. Una revancha. Una revancha, claro. Cambio de cancha. Imagínate, el partido que haré. Juega, Pedro. Juega. Me haces el honor de poder jugar conmigo. Ah, por favor. Atención, señores. En el equipo. Ahora no puedo fallar porque si perdemos, es por mi culpa. Atención. No tiene nada que ganar. Atención. Nada que ganar. Mucha de nada. ¿Te acuerdas lo que dijo cuando nosotros nos estábamos jugando? Pueden repetirlo, por favor. No sé si tiene el VTR. Ahora, ahora, ahora. Exactamente. Porque aquí es el momento donde alguien se va a tener que tragar sus palabras. Ahora, queremos agradecer al equipo, atención, al equipo de Carlos Lobatón. Ingresa, ingresa, representando al tenis de mesa de los Estados Unidos. Foreman, señores, señores. Foreman, espectacular. Pongo mi reloj de dos minutos en la pantalla, por favor. Porque es lo que va a durar el partido. ¿Cuánto tiempo nos queda de programa? Sí, eso, nada más. ¿Cuánto? Así que, dos minutos. Dos minutos va a durar el partido. El que haga más puntos, en esos dos minutos, será el ganador. Y esta es la revancha que se juegan José Chavarri y Diego. Por 900 soles, ¿no? Rebaleati, sí. Por 900 soles. Por Tessi de Movistar. Así es. Son 900 soles los que se juegan el día de hoy. Voy a grabar a Pedrito. Es un seguimiento personalizado. Pero no es que importa. 3, 2, 1, a jugar. Esto es Tech Ball. Un fuerte, mano. Y juegan el equipo de Carlos Lobatón, Pedro García, José Chavarri y Diego Rebaleati. 1, 1, 1. Muy bien. Para las personas que se están preguntando. Buen punto este. Buen punto. Cabezada. No, no. 1, 1, 1. Tranquilo. Terrible. Espera, espera. Espera, espera. Tranquilo. Pon pausa al reloj. Pon pausa al reloj. Hay armado del maestro Tabárez que nos tiene como cara a Pedro. Ahora, ahora. Ok, le vamos a aumentar 20 segundos más adelante. Dale, dale. ¿Me metí en tu peluero? ¿Cuánto va? 2, 1. Para las personas que se están preguntando, yo no estoy jugando por estar lesionado. Las personas que se están lamentando en casa. Personas que se lamentan en casa. ¿Por qué no juega Franco? ¿Por qué no juega Franco? Hay una lesión. No he visto ese tweet hasta ahora. Ahorita te lo encelo. ¡Señora, la pelota! ¡Vecina! ¡Vecina! Ya la última. ¡Gracias, gracias! Gracias, Bessy. ¿Cuánto va? 3, 2. Pero critícalo a Rebaleati también, ve. Como me criticas a mí. Critícalo. Uy, uy. Bueno, Rebaleati, yo no sé si está jugando Tech World. Pero está jugando béisbol porque la sacó del estadio. ¡Ah! Uy. 4 a 2. Vamos. Vamos, vamos, vamos. 4 a 2 ganando el equipo de Carlos Lobatón y Pedro García. Es un encuentro al que le quedan 30 segundos. 4 a 3. 4 a 3. Solamente 25 segundos le quedan este partido. Arribita. Uy. Uy, lo mató. Muy bien, Carlos. ¡Qué técnica! ¡Qué técnica para definir Carlos Lobatón! 5 a 3. Quedan 15 segundos. Enfría el partido. Y la esperanza de ganar se le va al equipo de José Chávez. Muy bueno. Muy malo. 5 a 4. 5 a 4. Ahí está. Puede ser 4, 3, 2, 1. ¡Parece que 5! 5 a 5. 5 a 5. Un punto más. 5 a 5. Me quedan los 20 segundos. Ya. Ahí está para que gane. Ya. Esperen, esperen. Último punto. Vamos a pasar el tiempo. ¡Te pasan los 20 segundos! Es que la música prepara la atmósfera. Señores. Luis Oro, estamos regalando 900 soles, ¿no? Movistar está regalando 900 soles. Ah, son 1.200 soles los que regalan. Son 400 dólares. 1.300 ahí. ¿Están bonitos? Ahí está. 1.000... Por maleo. Por maleo. Por maleo. Por maleo. Y nosotros tenemos que... Carlos, por favor, acompáñanos para el programa. Gracias a todos por haber estado ahí. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué? No me toques. Te lo acercaste y dijiste, tírala ahí. Bueno, gracias, Carlos. Una vez más, por estar aquí. Gracias a todos por haber estado ahí en sus casas, siguiendo, como en todas las noches, Al Ángulo. Esto fue el programa del Cable con el rating de Señal Abierta. Chao. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!